109. Infecciones del recién nacido. 109. 1. Patogenia y epidemiología. A pesar de los adelantos asistenciales maternos y neonatales, las infecciones son una causa frecuente e importante de morbilidad y mortalidad neonatal y del lactante. Hasta el 2% de los fetos adquiere una infección en el interior del útero, y hasta el 10% de los neonatos sufre una infección durante su primer mes de vida. Las infecciones neonatales tienen varios rasgos excepcionales. 1. Los microorganismos infecciosos se pueden transmitir desde la madre al feto o el recién nacido por diversas vías. 2. Los fetos y los recién nacidos tienen menos capacidad para responder a la infección debido a su inmadurez inmunológica, sobre todo los recién nacidos pretérmino. 3. Diversos trastornos coexistentes suelen complicar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones neonatales. 4. Las manifestaciones clínicas de las infecciones neonatales varían desde procesos subclínicos hasta manifestaciones leves o graves de infección focal o sistémica y, con poca frecuencia, pueden producirse síndromes congénitos debido a una infección intrauterina. El momento de la exposición, la cantidad de microorganismos inoculados, el estado inmunitario y la virulencia del microorganismo etiológico influyen en la expresión de la enfermedad. 5. Muchas veces, durante la gestación no se diagnostica la infección materna que constituye la fuente de una afectación transplacentaria del feto, ya que la madre estuvo asintomática o presentó signos y síntomas inespecíficos en el momento de la infección aguda. 6. Una gran variedad de microorganismos etiológicos infectan al recién nacido, como bacterias, virus, hongos, protozoos y micoplasmas. Los recién nacidos inmaduros de muy bajo peso en el momento del nacimiento han mejorado su supervivencia, pero permanecen en el hospital durante bastante tiempo en un medio que les plantea un alto riesgo de infecciones adquiridas. 109. 2. Vías de transmisión y etiopatogenia. Patogenia de la infección intrauterina. La infección intrauterina es el resultado de una infección materna clínica o subclínica que puede deberse a diversos microorganismos, citomegalovirus, treponema pallidum, toxoplasma gondii, virus de la rubeola, de la varicela, parvovirus V19, y de la correspondiente transmisión hematógena transplacentaria al feto. La infección transplacentaria puede suceder en cualquier instante de la gestación, y sus signos y síntomas estar presentes en el momento del parto o tardar meses o años en manifestarse, figura 109. 1. La infección puede dar lugar a un aborto espontáneo precoz, a una malformación congénita, a un retraso del crecimiento intrauterino, a un parto prematuro, a la muerte fetal, a un cuadro agudo o tardío durante el periodo neonatal, o a una infección asintomática persistente con secuelas en el curso de la vida. En algunos casos no se perciben efectos manifiestos en el recién nacido. El momento de la infección en el transcurso del embarazo influye en sus consecuencias. La infección en el primer trimestre puede alterar la embriogenesis, con las correspondientes malformaciones congénitas, rubeola congénita. En el tercer trimestre muchas veces da origen a una infección activa en el momento del parto, toxoplasmosis, sífilis. Las infecciones que se producen al final de la gestación pueden provocar un retraso en las manifestaciones clínicas hasta cierto tiempo después del nacimiento, sífilis. La infección de la madre es un requisito necesario para que se produzca la infección transplacentaria. La inmunidad materna es eficaz contra determinados microorganismos etiológicos, rubeola, y sus anticuerpos protegen al feto. Frente a otros, citomegalovirus, los anticuerpos maternos pueden mejorar el desenlace de la infección o carecer de efectos sobre él. Incluso aunque no haya anticuerpos maternos, la transmisión transplacentaria de la infección a un feto es variable, porque la placenta puede funcionar como una barrera eficaz. Patogenia de la infección bacteriana ascendente En la mayoría de los casos, el feto o el recién nacido no se exponen a una posible bacteria patógena hasta que se rompen las membranas y pasa a través del canal del parto y o accede al medio extrauterino. El canal del parto humano está colonizado por microorganismos aerobios y anaerobios que pueden dar lugar a una infección amniótica ascendente, a la colonización del recién nacido durante el parto, o a ambas. La transmisión vertical de los microorganismos bacterianos que infectan el líquido amniótico y el canal vaginal, o ambos, puede producirse en el interior del útero o, más a menudo, durante el trabajo de parto y el alumbramiento, o en ambas situaciones, figura 109-2. La corioamnionitis es el resultado de una invasión microbiana del líquido amniótico, por lo general como consecuencia de una rotura prolongada de las membranas corioamnióticas. La infección amniótica también puede producirse cuando las membranas están aparentemente íntegras o llevan poco tiempo rotas. El término corioamnionitis se refiere al síndrome clínico de infección intrauterina que consiste en fiebre materna, con o sin signos locales o generales de corioamnionitis, dolor a la palpación uterina, secreción vaginal fétida líquido amniótico fétido, leucocitosis materna, taquicardia materna y o fetal. La corioamnionitis también puede ser asintomática y se diagnostica mediante análisis del líquido amniótico o examen anatomopatológico de la placenta. La histología de la corioamnionitis se relaciona inversamente con la edad gestacional en el parto, figura 109-3, y directamente con la duración de la rotura de membranas. Antes se hablaba de rotura prolongada de membranas cuando superaba las 24 horas, ya que siempre hay signos microscópicos de inflamación de las membranas si se rebasa este plazo. Sin embargo, a las 18 horas de producirse la rotura aumenta mucho la incidencia de una enfermedad de comienzo precoz por estreptococos del grupo B. El punto de corte actual para un riesgo de infección neonatal alto se sitúa pasadas las 18 horas. La colonización bacteriana no siempre condiciona a una enfermedad. No se conocen bien los factores que influyen para que el recién nacido contraiga un cuadro patológico una vez colonizado, pero entre ellos están la prematuridad, las enfermedades subyacentes, los procedimientos cruentos, la cuantía de microorganismos inoculados, la virulencia del microorganismo infectante, la predisposición genética, el sistema inmunitario innato, la respuesta del huésped y los anticuerpos maternos transplacentarios, figura 109-4. La aspiración o ingestión de bacterias en el líquido amniótico puede conducir a una neumonía congénita o a una infección sistémica, con síntomas que se hacen patentes antes del parto, pérdida de bienestar fetal, taquicardia, durante el parto, incapacidad para respirar, dificultad respiratoria, shock, o después de un periodo de latencia de unas pocas horas, dificultad respiratoria, shock. Cuando esta aspiración o ingestión tienen lugar durante el parto puede traducirse en una infección en un plazo de 1 a 2 días. La reanimación en el parto, sobre todo si conlleva intubación endotraqueal, la introducción de un catéter en los vasos umbilicales, o ambas maniobras, se asocian a un mayor riesgo de infección bacteriana. La explicación de este hecho radica en la presencia de una infección en el momento del parto o en su adquisición durante los procedimientos cruentos asociados a la reanimación. Patogenia de las infecciones postnatales de comienzo tardío Tras el parto, los recién nacidos se ven expuestos a microorganismos infecciosos de la unidad de neonatos o de su comunidad, incluida la familia. Las infecciones postnatales se pueden transmitir por contacto directo con el personal del hospital, con la madre o con otros miembros de la familia. También pueden provenir de la leche materna, virus de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, o de fuentes inanimadas, como el material contaminado. La procedencia más frecuente de las infecciones postnatales en recién nacidos hospitalizados es la contaminación por las manos de los profesionales sanitarios, recalcando la importancia que tiene el lavado de las manos. La mayoría de los casos de meningitis son el resultado de una diseminación hematógena. Con menor frecuencia se producen tras su propagación por contigüidad por la contaminación de un defecto abierto del tubo neural, de fístulas congénitas o heridas penetrantes producidas por tomas de muestras del cuero cabelludo fetal o por una monitorización electrocardiográfica fetal interna. La formación de abscesos, la ventriculitis, los infartos sépticos, la hidrocefalia y los derrames subdurales son complicaciones de la meningitis que suceden más a menudo en los recién nacidos que en los niños mayores. 109.3. Inmunidad. Durante los tres primeros meses de vida, el sistema inmunitario innato, constituido por fagocitos, células citolíticas, natural killer, células que presentan a los antígenos y el complemento, proporciona la defensa contra los patógenos. Cuanto mayor es la edad y el tiempo de exposición, va desarrollándose el sistema inmunitario adquirido que pasa a asumir un papel más notorio en la defensa del huésped. La disminución de la función de los neutrófilos y las concentraciones bajas de inmunoglobulinas aumentan la susceptibilidad de los lactantes pretérmino de padecer una infección invasiva. Los estreptococos del grupo B, Escherichia coli, el virus herpes simple, el citomegalovirus, el virus varicelazoster, el virus respiratorio sincitial, enterovirus y especies de cándida son patógenos notables en el periodo neonatal inicial. Inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G se transporta de forma activa a través de la placenta, y sus concentraciones en el recién nacido a término son comparables o superiores a las de la madre, gracias a una combinación de la inmunoglobulina G adquirida y de la producida en el periodo neonatal en el tercer trimestre. En los recién nacidos prematuros, los valores de inmunoglobulina G en el cordón son directamente proporcionales a la edad gestacional. A las 18 a 20 semanas, los valores de inmunoglobulina G son menos de 100 mg por decilitro y alcanzan los 400 mg por decilitro a las 30 a 32 semanas de gestación. Las cifras de inmunoglobulina G de origen materno disminuyen con rapidez tras el parto en un proceso denominado hipogama globulinemia fisiológica, con notables implicaciones para los recién nacidos prematuros y para los pequeños para la edad gestacional, cuyos valores de inmunoglobulina G disminuyen a menudo si se comparan con los de los recién nacidos a término o de un peso adecuado para la edad gestacional. Otras clases de inmunoglobulinas, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E, no se transfieren a través de la placenta, por lo que la presencia de valores altos de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M en la sangre del cordón puede ser un indicio de infección intrauterina. La predisposición a infecciones por gran negativos en el recién nacido podría explicarse por la ineficiencia de la inmunoglobulina M producida en el periodo neonatal para suministrar opsoninas contra estos microorganismos. La inmunoglobulina G materna es una opsonina eficiente contra los microorganismos gran positivos, pero menos contra los gran negativos. Los lactantes prematuros y a término son capaces de elaborar respuestas inmunitarias contra antígenos proteicos como tetanos, diftería, hepatitis y polio, pero tienen alterada su capacidad para responder a antígenos polisacáridos como hemopilus influenzae de tipo B y streptococcus del grupo B. Las vacunas conjugadas combinan antígenos polisacáridos con proteínas inmunógenas, dando el aspecto de un antígeno dependiente de los linfocitos T al sistema inmunitario neonatal inmaduro. Sistema del complemento. El feto comienza a sintetizar componentes del complemento entre la sexta y la décimo cuarta semanas de gestación. No existe un paso transplacentario de complemento desde la circulación materna. El sistema del complemento actúa como intermediario de la actividad bactericida contra microorganismos como Escherichia coli y funciona como una opsonina con anticuerpo en la fagocitosis de streptococcus del grupo B. La actividad del complemento por la vía clásica en el recién nacido a término está reducida de forma ligera y de forma moderada por la vía alternativa. Sin embargo, se observa una considerable variabilidad tanto en la concentración como en la actividad de sus componentes. Los niños prematuros tienen concentraciones más bajas de estos componentes del complemento y una actividad menor que los recién nacidos a término, y sus cifras de C9 muestran una reducción notable, lo cual es de suma importancia para la lisis de bacterias gram-negativas y para el acoplamiento del complejo de ataque de la membrana. Estas deficiencias contribuyen a una disminución de la función quimiotáctica derivada del complemento y a una menor capacidad para opsonizar ciertos microorganismos a falta de anticuerpos. Neutrófilos. Función de los neutrófilos. La función de los neutrófilos está deteriorada si se compara con la de los lactantes de más edad. Las deficiencias cuantitativas y cualitativas del sistema fagocítico contribuyen a la susceptibilidad de los recién nacidos contra las infecciones. La alteración en la migración de neutrófilos, quimiotaxia, la capacidad de adherencia, la agregación y la deformabilidad pueden retrasar la respuesta a la infección. La expresión anormal de moléculas de adhesión en la membrana celular, integrinas beta-2 y selectinas, y las alteraciones en el citoesqueleto de los neutrófilos neonatales contribuyen a esta quimiotaxia anómala. El estallido respiratorio oxidativo de los neutrófilos neonatales está alterado y constituye un factor para el mayor riesgo de sepsis, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Los gránulos de los neutrófilos contienen enzimas, y una de las más importantes es la proteína que aumenta la capacidad bactericida y la permeabilidad, que se une a la endotoxina en la pared celular de las bacterias gram-negativas. La proteína que aumenta la capacidad bactericida y la permeabilidad facilita la opsonización e impide la respuesta inflamatoria a la endotoxina. La actividad de la proteína que aumenta la capacidad bactericida y la permeabilidad puede estar disminuida en los recién nacidos. Número de neutrófilos. La neutropenia parece tener más importancia pronóstica para el desarrollo de sepsis neonatal que la leucocitosis, aunque el intervalo de la neutropenia difiere en función de la edad gestacional, el tipo de parto, la altitud a la que se produce el parto y los métodos de obtención de las muestras. Los recién nacidos tienen una reserva de neutrófilos en la médula ósea del 70-80% si se compara con la de los adultos y, por tanto, su respuesta ante los estímulos infecciosos y no infecciosos es menor. Los factores estimuladores de las colonias de granulocitos y de granulocitos y macrófagos son citocinas que estimulan a las células progenitoras mieloides, pero no parece que influyan en la evolución clínica. Los callados constituyen menos del 15% en los recién nacidos normales, pero esta cifra puede aumentar en casos de infección y de otras respuestas contra el estrés, como la asfixia. Células citolíticas Natural Killer Las células citolíticas son un subgrupo de linfocitos que actúan como citolíticos contra células infectadas por virus. También lizan a las células revestidas de anticuerpos en un proceso denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Estas células aparecen pronto en la gestación y están presentes en la sangre del cordón en cifras equivalentes a las de los adultos. Las células citolíticas neonatales muestran una disminución aproximada del 50% de su actividad citotóxica y de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos comparado con las células citolíticas de los adultos. Citocinas y mediadores inflamatorios Varias consecuencias negativas que aparecen en el recién nacido, como la lesión cerebral, la enterocolitis necrosante y la displasia broncopulmonar pueden estar mediadas por esta respuesta desequilibrada de las citocinas, proinflamatorias frente a antiinflamatorias, a la infección. La liberación del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 4, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, interleucina 12, el factor activador de las plaquetas y los leucotrienos permite realizar un diagnóstico de laboratorio precoz de la infección. La clasificación funcional de las respuestas de los linfocitos T colaboradores 1, TH1, TELPER, y TH2 se basa en la secreción y la función de las citocinas. La respuesta TH1 está dirigida contra los microorganismos intracelulares y está relativamente deteriorada en los recién nacidos, lo que justifica posiblemente la predisposición a una evolución clínica más grave en las infecciones por los patógenos intracelulares. La inmunidad innata abarca respuestas inespecíficas de tipo celular y humoral contra un microorganismo infeccioso sin haber sufrido una exposición previa al mismo. La detección de patógenos se inicia mediante componentes solubles en el plasma, como la manosa que se une a la lectina, y mediante el reconocimiento por parte de receptores situados sobre los monocitos y otras células. Los receptores tipo TOL desempeñan un papel importante en el reconocimiento de los patógenos. 109-4. Etiología de la infección fetal y neonatal. Diversos microorganismos bacterianos y no bacterianos, tabla 109-1, pueden infectar a los recién nacidos en el útero, durante el parto o a lo largo del posparto. Las infecciones transplacentarias intrauterinas de importancia para el feto y o para el recién nacido son la sifilis, la rubeola, la infección por citomegalovirus, la toxoplasmosis, el parvovirus V19 y la varicela. El virus herpes simple, el virus de inmunodeficiencia humana, el de la hepatitis B, virus hepatitis B, el de la hepatitis C, VHC, y el vacilo de la tuberculosis pueden dar lugar a una infección transplacentaria. Sin embargo, la forma más frecuente de transmisión de estos microorganismos es en el momento del parto, durante el trabajo de parto y el alumbramiento, por el paso a través de un canal infectado, virus de inmunodeficiencia humana, virus herpes simple, virus hepatitis B, o tras el nacimiento, por el contacto con una madre o con un cuidador infectado, tuberculosis, o con leche materna infectada, virus de inmunodeficiencia humana. Cualquier microorganismo residente en las vías genitourinarias o en la parte baja del aparato digestivo puede causar una infección durante el parto o después del mismo. Las bacterias más frecuentes son los streptococco del grupo B. escherichia coli. En cuanto a los virus, los más habituales son el citomegalovirus, virus herpes simple, enterovirus y virus de inmunodeficiencia humana. Los microorganismos que suelen causar una infección hospitalaria en el recién nacido son los estafilococos coagulasa negativos, los vacilos gram negativos, escherichia coli, clepsiella neumoniae, salmonella, enterovacter, citrobacter, pseudomonas aeruginosa, los enterococos, estafilococcus aureus y cándida. Entre los virus que favorecen las infecciones neonatales nosocomiales se encuentran los enterovirus, los citomegalovirus, los virus de la hepatitis A, los adenovirus, los virus de la gripe, los virus respiratorios insitiales, virus insitial respiratorio, los rinovirus, los virus paragripales, los virus herpes simple y los rotavirus. Los patógenos adquiridos extrahospitalariamente, como el streptococcus pneumoniae, también pueden originar infecciones en los recién nacidos después de la alta hospitalaria. La neumonía congénita puede estar provocada por citomegalovirus, el virus de la rubeola y treponema pallidumi, con menor frecuencia, por otros microorganismos que producen infección transplacentaria, tabla 109-2. Los microorganismos causantes de una neumonía adquirida durante el trabajo de parto y el alumbramiento son los streptococco del grupo B, los aerobios intestinales gram negativos, listeria monoquitógenes, micoplasma genital, chlamidia trachomatis, citomegalovirus, virus herpes simple y el género cándida. Las bacterias responsables de la mayor parte de los casos de neumonía intrahospitalaria suelen ser los estafilococos de cualquier género, los aerobios intestinales gram negativos y, a veces, pseudomonas. Los hongos son responsables de un número creciente de infecciones sistémicas adquiridas durante la hospitalización prolongada de los recién nacidos pretérmino. Los virus respiratorios dan lugar a casos aislados y a brotes epidémicos de neumonía nosocomial. Estos virus, en general endémicos durante los meses de invierno y que provienen del personal hospitalario infectado o de las personas que visitan la sala de recién nacidos, son el virus incitial respiratorio, el paragripal, los de la gripe y el adenovirus. Los virus respiratorios son la causa aislada más importante de neumonía adquirida extrahospitalaria y suelen contraerse por el contacto con miembros infectados de una familia. La etiología bacteriana más frecuente de la meningitis neonatal son los streptococo del grupo B, Escherichia coli y Listeria monokitogenes, Streptococcus pneumoniae, otros streptococos, Amopilus influenza no tipable, Staphylococcus coagulasa positivos y coagulasa negativos, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Treponema pallidum y Mycobacterium tuberculosis también pueden producir meningitis. 109-5. Epidemiología de las infecciones neonatales de comienzo precoz y tardío. Los términos infección de comienzo precoz e infección de comienzo tardío se refieren a la edad de inicio de la infección en el periodo neonatal. En un principio fueron divididas de manera arbitraria entre infecciones que se producen antes y después de la primera semana de vida, pero resulta más útil separarlas según su patogenia en relación con el parto. Las infecciones de comienzo precoz se adquieren antes del parto o durante este, transmisión vertical de madre a hijo. Las de comienzo tardío se contraen después del parto a partir de microorganismos intrahospitalarios o extrahospitalarios. La edad de comienzo depende del momento de la exposición y de la virulencia del microorganismo infectante. También pueden producirse infecciones de comienzo muy tardío, inicio más allá del primer mes de vida, sobre todo en los recién nacidos pretérmino de muy bajo peso al nacer o recién nacidos que requieren cuidados intensivos prolongados. La incidencia de sepsis bacteriana neonatal varía de 1 a 4 casos por cada mil recién nacidos con una fluctuación considerable según el momento y la distribución geográfica. En los estudios se sugiere que los varones recién nacidos a término tienen una incidencia de sepsis mayor que la de las niñas. Esta diferencia por sexo resulta menos evidente en los prematuros de bajo peso al nacer, bajo peso al nacer. La frecuencia de sepsis neonatal aumenta de forma considerable en los recién nacidos de bajo peso al nacer en presencia de corioambionitis materna, defectos inmunitarios congénitos, mutaciones de genis implicados en el sistema inmunitario innato, asplenia, galactosemia, escherichia coli, y malformaciones que conduzcan a grandes inoculaciones de bacterias, uropatía obstructiva. En un estudio de Leonice Kennedy Schreiber National Institute of Children's Health and Human Development, NIST, Neonatal Research Network se documentaron las tasas de sepsis de comienzo precoz en cerca de 400 mil recién nacidos en centros de esta red. La tasa global de sepsis de comienzo precoz fue de 0,98 casos por cada mil nacidos vivos, y las tasas guardaban una relación inversa con el peso al nacer, 401 a 1500 gramos, 10,96 por mil, 1501 a 2500 gramos, 1,38 por mil, más de 2500 gramos, 0,57 por mil tabla 109, 3. Los antibióticos durante el parto se administran para reducir la transmisión vertical de streptococo del grupo B, así como para disminuir la morbilidad neonatal después de la rotura prematura de membranas. Tras la introducción de una profilaxis antibiótica selectiva durante el parto para prevenir la transmisión perinatal de streptococo del grupo B, las tasas de infección neonatal de comienzo precoz por estos microorganismos disminuyeron en Estados Unidos desde 1,7 casos por cada mil recién nacidos vivos hasta 0,25 por cada mil, según los datos de vigilancia de los centros para el control y la prevención de enfermedades, CDC, estadounidenses. La quimioprofilaxis durante el parto no disminuye los índices de enfermedad de comienzo tardío por streptococo del grupo B y no tiene efecto sobre las cifras de otros microorganismos diferentes. Es preocupante el posible aumento de las infecciones por gran negativos, sobre todo escherichia coli, en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer y posiblemente en los neonatos nacidos a término, a pesar de la reducción de sepsis por streptococo del grupo B con antibioterapia durante el parto. La incidencia de meningitis en los recién nacidos es de 0,2 a 0,4 casos por cada mil neonatos vivos y es más alta en los prematuros. La meningitis bacteriana puede asociarse a sepsis o cursar como una infección meningia local. Los hemocultivos son negativos hasta en un tercio de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer y meningitis de comienzo tardío. La discordancia entre los resultados de los hemocultivos y del líquido cefalorraquídeo sugiere que el diagnóstico de meningitis puede pasar desapercibido en recién nacidos con muy bajo peso al nacer y recalcados la necesidad de realizar cultivos de líquido cefalorraquídeo en esos niños cuando se sospecha una sepsis de comienzo tardío y en todos los niños con hemocultivos positivos. Prematuridad. El factor neonatal de predisposición a la infección más importante es la prematuridad o el bajo peso al nacer. Los recién nacidos pretérmino de bajo peso al nacer tienen una incidencia de infección entre 3 y 10 veces mayor que los niños a término con un peso normal en el momento del nacimiento. Las posibles explicaciones son las siguientes. 1. La infección en el aparato genital materno se considera una causa importante de trabajo de parto pretérmino, con un mayor riesgo de transmisión vertical al recién nacido, figura 109, 5. 2. La frecuencia de infección intramniótica es inversamente proporcional a la edad gestacional, figura 109, 3. 3. Se ha demostrado una disfunción inmunitaria en los recién nacidos prematuros, y 4. Los recién nacidos prematuros a menudo necesitan una vía de acceso intravenoso durante largo tiempo, intubación endotraqueal u otros procedimientos cruentos que ofrecen una puerta de entrada a microorganismos infecciosos o perturban los mecanismos de barrera y depuración, convirtiéndoles en más propensos a infecciones nosocomiales. 109, 6. Infecciones intra hospitalarias. Las infecciones nosocomiales o adquiridas en el hospital son responsables de una morbilidad y mortalidad tardía importantes en los recién nacidos hospitalizados, y cerca del 25% de los lactantes de muy bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos, experimenta una o más infecciones nosocomiales. La mayoría de las infecciones nosocomiales se dan en prematuros o en recién nacidos a término que requieren cuidados intensivos. Los factores de riesgo para la infección hospitalaria en este grupo comprenden la prematuridad, el bajo peso al nacer, las técnicas cruentas, los catéteres vasculares permanentes, la nutrición parenteral con emulsiones de lípidos, los tubos endotraqueales, las derivaciones ventriculares, las alteraciones de la piel o de las barreras mucosas, el uso frecuente de antibióticos de amplio espectro y las estancias hospitalarias prolongadas. La mayor parte de las infecciones nosocomiales son hematógenas y se asocian a la presencia de un catéter intravascular o a una neumonía asociada al respirador. A pesar de todo, la sepsis nosocomial puede producirse en ausencia de un catéter o un respirador. Además, los niños que reciben cuidados intensivos en la USIN corren el riesgo de adquirir infecciones intra hospitalarias o extra hospitalarias asociadas durante las epidemias estacionales, rotavirus, virus incitial respiratorio, virus de la gripe. El punto de contacto asistencial más fiable es la vacunación neonatal durante la hospitalización. Las cifras de infecciones nosocomiales aumentan cuanto menor sean la edad gestacional y el peso al nacer. El National Institute of Child de Alta Newman Development, NICHD, Neonatal Research Network ha publicado unos índices del 43% para los recién nacidos de 401 a 750 gramos, del 28% para los de 751 a 1000 gramos, del 15% para los de 1001 a 1250 gramos y del 7% para los de 1251 a 1500 gramos. También publica cifras del 36% para lactantes de 22 a 28 semanas de edad gestacional, 58% a las 22 semanas, 62% a las 23 semanas, 55% a las 24 semanas, 46% a las 25 semanas, 35% a las 26 semanas, 27% a las 27 semanas y 20% a las 28 semanas. El NHSH de los CDC supervisa las tasas de infección intrahospitalaria asociada a algún dispositivo. Sus valores son inversamente proporcionales al peso al nacer y en la suscinde nivel tercero oscilan desde 3,7 infecciones por cada mil días con dispositivos de vías centrales para los recién nacidos con un peso inferior a 750 gramos, hasta dos infecciones para los que superan los 2,500 gramos. Las amplias diferencias que existen en la práctica sobre la inclusión de la punción lumbar en la valoración diagnóstica de un recién nacido con una posible sepsis dificultan más la determinación de las tasas de meningitis de comienzo tardío. La media de edad de comienzo del primer episodio de infección nosocomial de comienzo tardío ocurre entre la segunda y la tercera semana de vida, con independencia del patógeno etiológico. Las infecciones nosocomiales aumentan el riesgo de una evolución adversa, como una hospitalización prolongada y la tasa de mortalidad. Diversos microorganismos bacterianos y micóticos colonizan a los recién nacidos hospitalizados, a los profesionales sanitarios sanos y a los visitantes. Los patógenos pueden transmitirse por contacto directo o por vía indirecta a través de material contaminado, los líquidos intravenosos, los medicamentos, los hemoderivados o la alimentación enteral. A menudo, la colonización por patógenos de la piel, el ombligo y los aparatos respiratorio y digestivo del recién nacido precede a la aparición de la infección. Los antibióticos interfieren en la colonización por la microflora normal, pero facilitan la colonización de patógenos más virulentos. Los estafilococos coagulasa negativos son los patógenos neonatales intra-hospitalarios más frecuentes. En una cohorte de 6215 recién nacidos de muy bajo peso, al nacer en la niche neonatal research network, las bacterias gram-positivas estaban asociadas al 70% de los casos de sepsis de comienzo tardío, las gram-negativas al 18% y los hongos al 12%. El estafilococo coagulasa negativo es el microorganismo más frecuente que de forma aislada se cultivó en el 48% de estas infecciones. La aparición de patógenos bacterianos hospitalarios resistentes a múltiples antibióticos ha generado una creciente preocupación. La aparición de estafilococos aureus resistente a metisilina, enterococos resistentes a vancomicina y gram-negativos multiresistentes es especialmente alarmante. Los microorganismos responsables de todos los tipos de sepsis neonatal y meningitis bacteriana y de las infecciones nosocomiales pueden fluctuar por la presión antibiótica. Los virus patógenos son el virus incitial respiratorio, el de la varicela, el de la gripe, los rotavirus y los enterovirus, y son responsables de infecciones esporádicas o de brotes en la USIN. Las políticas de control de las infecciones hospitalarias, como la vacunación de los profesionales sanitarios, los visitantes y los recién nacidos, siempre que sea factible, son básicas para prevenir y contener las epidemias en estas unidades. Durante los brotes infecciosos o las epidemias es necesario investigar los posibles reservorios de infección, las vías de transmisión y los factores de riesgo. La identificación de los recién nacidos colonizados y del personal de la unidad neonatal también es de gran ayuda. La prevención de la transmisión consiste en el cumplimiento de las precauciones estándar con todo aquel que establezca contacto con el niño, manteniendo un censo de la unidad con una proporción apropiada entre pacientes y personal de enfermería, el cumplimiento estricto de la higiene de las manos, un cuidado meticuloso de la piel del neonato, reduciendo al mínimo el riesgo de contaminación del catéter, disminuyendo el número de venopunciones y de punciones en el talón, reduciendo la duración de los días con catéteres y con ventilación mecánica, fomentando las tomas enterales adecuadas, educando y reevaluando al personal de enfermería y monitorizando de forma continua la aparición de infecciones nosocomiales en la USIN. Se han elaborado paquetes asistenciales basados en pruebas para infinidad de procedimientos que pueden predisponer a los recién nacidos a desarrollar una infección nosocomial, y los que con mayor frecuencia se agrupan son los relativos a la inserción de catéteres venosos centrales y a las prácticas asistenciales. La higiene de las manos sigue siendo el método más eficaz e importante para reducir las infecciones nosocomiales. Antes y después de establecer contacto con algún paciente es esencial lavarse correctamente las manos con agua y jabón o con soluciones de base alcohólica. El uso de guantes no vía la necesidad de la higiene de las manos. Está demostrada la eficacia del contacto piel con piel con el recién nacido, asegurándose por supuesto de que la piel no está contaminada. La formación continuada del personal respecto a las prácticas que pueden reducir las infecciones nosocomiales y el fomento de una vigilancia activa son componentes importantes de la prevención de las infecciones. 109-7. Manifestaciones clínicas de las infecciones intrauterinas transplacentarias. La infección por patógenos que atraviesan la placenta, citomegalovirus, treponema pallidum, tegondi, rubeola, parvovirus V19, puede ser asintomática al nacer o originar un cuadro clínico que oscila desde síntomas relativamente leves hasta una afectación multiorgánica con complicaciones graves y potencialmente mortales. En el caso de algunos microorganismos, el cuadro se caracteriza por su cronicidad, residiva, o ambas cosas. El patógeno puede causar una lesión activa. Los signos y síntomas clínicos no ayudan a establecer un diagnóstico etiológico específico, sino más bien despiertan la sospecha de una infección intrauterina y contribuyen a distinguir este tipo de infecciones de las bacterianas agudas que se producen durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Los siguientes signos y síntomas son comunes a muchos de estos patógenos, tabla 109, 4. Retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia o hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, cataratas, miocarditis, neumonía, hepatoesplenomegalia, hiperbilirrubinemia directa, anemia, trombocitopenia, anasarca fetal y manifestaciones cutáneas. Muchos de estos patógenos dan lugar a secuelas tardías, incluso aunque el recién nacido estuviera sintomático al nacer. Entre estas consecuencias adversas están la hipoacusia neurosensorial, los trastornos visuales, como ceguera, las convulsiones y las alteraciones del desarrollo nervioso. Sepsis bacteriana. Los recién nacidos con una sepsis bacteriana pueden tener signos y síntomas inespecíficos o signos focales de infección, tabla 109, 5, tales como inestabilidad térmica, hipotensión, hipoperfusión con palidez y piel moteada, acidosis metabólica, taquicardia o bradicardia, apnea, dificultad respiratoria, quejido, cianosis, irritabilidad, letargo, convulsiones, intolerancia alimentaria, distensión abdominal, ictericia, petequias, púrpura y hemorragias. En la tabla 109, 6, se señalan los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud para la Sepsis bacteriana. La primera manifestación puede consistir en síntomas limitados a un único aparato, como apnea o taquínea con retracciones, o taquicardia por separado, o puede ser una manifestación catastrófica aguda con disfunción multiorgánica. Hay que volver a evaluar a los recién nacidos para determinar si los síntomas han progresado en el tiempo de leves a graves. Las complicaciones finales de la sepsis consisten en insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, shock, insuficiencia renal, disfunción hepática, edema o trombosis cerebral, insuficiencia y hemorragia suprarrenal, disfunción de la médula ósea, neutropenia, trombocitopenia, anemia, y coagulación intravascular diseminada, SID. La infección neonatal puede acompañarse de otros procesos no infecciosos que compliquen más su diagnóstico. El síndrome de dificultad respiratoria secundario a una deficiencia de la gente tensioactivo puede coexistir con una neumonía bacteriana. Dado que la sepsis bacteriana puede progresar con rapidez, el médico ha de estar alerta ante los signos y síntomas de una posible infección e iniciar en el momento oportuno el estudio diagnóstico y un tratamiento empírico. El diagnóstico diferencial de muchos de los signos y síntomas que indican una infección es muy extenso. También hay que pensar en estos trastornos no infecciosos. Tabla 109, 7. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las manifestaciones clínicas de infección dependen de la virulencia del germen infectante y de la respuesta inflamatoria del organismo. El término síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es RIS, es el que se emplea más a menudo para describir este proceso exclusivo de infección y su respuesta sistémica correspondiente. Además, este síndrome también puede surgir como consecuencia de un traumatismo, de un shock hemorrágico, de otras causas de isquemia, de enterocolitis necrosante y de una pancreatitis. Los pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen un espectro de síntomas clínicos que representan las fases progresivas del proceso patológico. En los adultos, el trastorno se define por la presencia de dos o más de los siguientes rasgos. 1. Fiebre o hipotermia. 2. Taquicardia. 3. Taquibnea. 4. Cifra de leucocitos anormal o aumento de las formas inmaduras. En los recién nacidos y en los niños mayores, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se manifiesta por inestabilidad térmica, disfunción respiratoria, alteración del intercambio de gases, hipoxemia, síndrome de dificultad respiratoria aguda, trastorno cardíaco, taquicardia, retraso del llenado capilar, hipotensión, y anomalías de la perfusión, oliguria, acidosis metabólica. Tabla 109-8. El incremento de la permeabilidad vascular se traduce en una filtración desde los capilares a los tejidos periféricos y los pulmones, con el correspondiente edema periférico y pulmonar. En los casos más graves se produce coagulación intravascular diseminada. La cascada de lesiones tisulares cada vez más graves puede conducir a insuficiencia multiorgánica y a la muerte. Fiebre. Solo alrededor de un 50% de los recién nacidos infectados tiene una temperatura superior a 37,8 grados axilar. La presencia de fiebre en los neonatos no siempre significa infección. Puede deberse a un aumento de la temperatura ambiental, a un mal funcionamiento de la cuna térmica o de la incubadora, así como a deshidratación, trastornos del sistema nervioso central, sistema nervioso central, hipertiroidismo, disautonomía familiar o displasia ectodérmica. Una elevación aislada de la temperatura pocas veces se asociará a una infección, pero si la fiebre dura más de una hora es más probable que se deba a dicha etiología. La mayoría de los recién nacidos infectados y con fiebre tiene otros signos compatibles con infección, aunque quizá no se aprecie un foco claro donde localizarla. Las enfermedades febriles agudas que se producen más tarde en el curso del periodo neonatal pueden originarse por infección de las vías urinarias, meningitis, neumonía, osteomielitis o gastroenteritis, además de la sepsis, recalcando de este modo la importancia de un estudio diagnóstico que abarque un hemocultivo, un urocultivo, una punción lumbar y el resto de pruebas que estén indicadas. Son muchos los patógenos que pueden causar estas infecciones tardías, entre ellos el virus herpes simple, los enterovirus, el virus incitial respiratorio y las bacterias. En los niños prematuros, la presencia de hipotermia o inestabilidad térmica en las infecciones que obligue a aumentar la temperatura ambiente, incubadora, calefactores, es más probable que se acompañe de infección. Exantema. Entre las manifestaciones cutáneas de infección están la onfalitis, la celulitis, la mastitis y los abscesos subcutáneos. El éctima gangrenoso indica una infección con pseudomonas. La presencia de pápulas pequeñas de color rosa salmón sugiere infección por listería monoquitógenes. Un exantema vesicular es sugerente de infección por el virus del herpes. Las lesiones mucocutáneas de cándida albican se estudian en otra sección. Las petequias y la púrpura pueden tener una causa infecciosa. Las lesiones papulonodulares violetas se denominan exantema en pastel de arándanos y representan una eritropoiesis dérmica. Sus causas pueden ser infecciones víricas congénitas, citomegalovirus, rubeola y parvovirus, enfermedades neoplásicas congénitas y enfermedad hemolítica por RH. Onfalitis. La onfalitis es una infección neonatal excepcional que aparece como consecuencia del cuidado inadecuado del cordón umbilical y sigue siendo un problema, sobre todo en los países en vías de desarrollo. El muñón umbilical se coloniza por bacterias procedentes del aparato genital de la madre y del ambiente. El tejido necrótico del cordón umbilical es un medio excelente para el crecimiento de las bacterias. La onfalitis puede permanecer como una infección localizada o diseminarse por la pared abdominal, el peritoneo, los vasos umbilicales o portales, o el hígado. En los recién nacidos afectados de onfalitis puede producirse una celulitis de la pared abdominal, o una facitis necrosante con sepsis asociada y una elevada tasa de mortalidad. Es necesario un diagnóstico y un tratamiento inmediatos para evitar las complicaciones graves. Tétanos. El tétanos neonatal es una infección grave en los países en vías de desarrollo. El recién nacido de una madre que no ha sido vacunada contra el tétanos puede contraerlo después de un parto y una manipulación del cordón umbilical en condiciones no higiénicas. Para definir un caso de tétanos neonatal se requiere que el recién nacido sea capaz de mamar al nacer y durante los primeros días de vida, y más tarde, entre el tercero y el décimo día de vida, se muestra incapaz de hacerlo, tenga espasmos, rigidez, convulsiones y muerte. La bronconeumonía, probablemente debida a aspiración, es una complicación frecuente y una causa de muerte. El tétanos neonatal es una enfermedad evitable. Se puede prevenir vacunando a la madre antes de la gestación o durante la misma y si se asegura un parto limpio, una sección estéril del cordón umbilical y los cuidados higiénicos oportunos después del nacimiento. Neumonía. Los signos y síntomas iniciales de la neumonía pueden ser inespecíficos, y entre ellos figuran rechazo del alimento, letargia, irritabilidad, cianosis, inestabilidad térmica y la impresión general de que el neonato no está bien. Los síntomas respiratorios consisten en quejido, taquimia, retracciones, aleteo nasal, cianosis, apnea e insuficiencia respiratoria progresiva. Si el niño es prematuro, estos signos progresivos de síndrome de dificultad respiratoria pueden solaparse con una deficiencia del agente tensioactivo o una displasia broncopulmonar. Si un recién nacido está sometido a ventilación en el momento de infectarse, la infección puede venir indicada por la necesidad de intensificación del soporte ventilatorio. Los signos de neumonía, como matidez a la percusión, cambios en el murmullo vesicular y presencia de estertores o roncus, son muy difíciles de apreciar en la exploración física de un recién nacido. La radiografía torácica puede revelar la presencia de nuevos infiltrados o un derrame, pero cuando el recién nacido también tiene un síndrome de dificultad respiratoria o una displasia broncopulmonar es muy difícil determinar si las alteraciones radiográficas representan un proceso nuevo o el agravamiento de la enfermedad subyacente. La evolución de la neumonía neonatal puede ser variable. Lo más frecuente es que las infecciones fulminantes estén relacionadas con microorganismos biógenos como los streptococco del grupo B. Pueden empezar durante las primeras horas o días de vida, y el recién nacido suele manifestar insuficiencia circulatoria aguda de rápida evolución e insuficiencia respiratoria. En la neumonía de comienzo precoz, el curso clínico y las radiografías de tórax pueden ser indistinguibles de las del síndrome de dificultad respiratoria grave. A diferencia de la rápida progresión de la neumonía cuando se debe a microorganismos biógenos, en las infecciones no bacterianas puede apreciarse una evolución indolente. Su comienzo suele estar precedido por síntomas de las vías respiratorias altas o conjuntivitis. A continuación, aparece tos seca y el grado de afectación respiratoria es variable. No suele haber fiebre y la exploración radiográfica del tórax muestra una neumonitis intersticial focal o difusa. Esta infección se debe por lo general axlamidia trachomatis, citomegalovirus, ureaplasma urealiticum o alguno de los virus respiratorios. Se han publicado algunos casos de compromiso respiratorio grave en lactantes, sobre todo en pretérmino, por rinovirus. Aunque en la primera descripción de este síndrome se implicó apneumokistis carini, hoy se pone en duda su participación etiológica, excepto en recién nacidos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. 109-8. Infecciones intraparto y periparto. Los antecedentes maternos pueden aportar información importante acerca de la exposición materna a una infección, su estado inmunitario, natural o adquirido, su colonización y los factores de riesgo obstétricos, prematuridad, rotura prolongada de membranas, corioambionitis materna. Las infecciones de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, que infectan a una mujer embarazada, tienen una especial trascendencia para el feto y el recién nacido debido a la posibilidad de contagio intrauterino o perinatal. Habría que preguntar a todas las embarazadas y a sus parejas sobre antecedentes de este tipo de infecciones. También habría que aconsejarlas sobre la necesidad de diagnosticar y tratar las infecciones a tiempo durante el embarazo. Los CDC recomiendan realizar las siguientes pruebas de cribado sistemáticas y aplicar el tratamiento correspondiente a las madres infectadas. 1. En la primera visita prenatal debería ofrecerse un examen voluntario y confidencial del virus de inmunodeficiencia humana a todas las mujeres embarazadas. El cribado del virus de inmunodeficiencia humana debería formar parte de las pruebas prenatales sistemáticas, a menos que no quiera la madre, cribado declinado. En las mujeres con alto riesgo de infección durante la gestación, múltiples compañeros sexuales o infecciones de transmisión sexual en este período, consumo de drogas intravenosas, compañeros sexuales infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, se recomienda repetir la prueba en el tercer trimestre. El cribado rápido para el virus de inmunodeficiencia humana estaría indicado en cualquier mujer que acudiese en trabajo de parto y sin una prueba documentada sobre su estado de virus de inmunodeficiencia humana, a menos que la madre se niegue. 2. Habría que realizar una prueba serológica para sífilis a todas las embarazadas durante su primera visita prenatal. Se recomienda repetir el examen de forma sistemática al comienzo del tercer trimestre y una vez más en el momento del parto, cuando la serología fuera positiva en el primer trimestre y cuando el riesgo de infección durante la gestación fuera alto. Los lactantes no deberían ser dados de alta del hospital a menos que se haya comprobado el estado de sífilis de la madre, al menos una vez durante el embarazo, y preferiblemente de nuevo durante el alumbramiento. 3. Habría que efectuar una prueba serológica para el antígeno de superficie de la hepatitis B durante la primera visita prenatal incluso aunque la madre estuviese vacunada o se hubiera sometido a dicha prueba. Las mujeres que no se hubiesen sometido a la prueba prenatalmente, aquellas con un riesgo alto de infección, múltiples compañeros sexuales, drogadicción por vía parenteral, compañero sexual positivo para el antígeno de superficie de la hepatitis B, y aquellas con hepatitis subclínica deberían volver a someterse a la prueba en el momento del alumbramiento. 4. Debería realizarse un cultivo genital materno para chlamidia trachomatis en la primera visita prenatal. En las mujeres jóvenes, menores de 25 años, y cuando el peligro de infección sea elevado, nueva pareja o múltiples compañeros durante el embarazo, habría que repetirlo a lo largo del tercer trimestre. 5. También sería necesario un cultivo genital de la madre para Neisseria gonorrhea en la primera visita prenatal. Se recomienda repetir la prueba en el tercer trimestre en caso de que el riesgo sea alto. 6. Todas las mujeres con riesgo alto de infección por virus de la hepatitis C, drogadicción por vía parenteral, receptoras de transfusiones sanguíneas o de trasplantes de órganos antes de 1992, deben someterse a una detección selectiva de anticuerpos para la hepatitis C en la primera visita prenatal. 7. Hasta ahora no existe ninguna certeza sobre la utilidad de que las madres se sometan a pruebas de una vaginosis bacteriana durante el embarazo, pero si podrían considerarse en las mujeres asintomáticas y con un riesgo elevado de parto pretérmino. Las mujeres sintomáticas deberían someterse a estas pruebas y recibir el tratamiento oportuno. 8. Los CDC han aconsejado el cribado universal de colonización rectovaginal por streptococo del grupo B en todas las mujeres embarazadas a las 35 a 37 semanas de gestación, y una evaluación del cribado para aplicar una profilaxis antibiótica selectiva durante el parto contra estos gérmenes, tabla 109, 9 y fix. 109, 6 y 109, 7. Capitán 184. La estrategia de actuación en los niños nacidos después de una profilaxis antibiótica intraparto se muestra en la figura 109, 8. 8. Sospecha de infección intrauterina. El acrónimo TORCH hace referencia a toxoplasmosis, otros microorganismos, sifilis, varicela, parvovirus V19, virus de inmunodeficiencia humana, rubeola, citomegalovirus y virus del herpes simple. Aunque el término puede ser útil para recordar algunos de los microorganismos etiológicos de las infecciones intrauterinas, la serie de pruebas serológicas del TORCH tiene un rendimiento diagnóstico bajo y habría que seleccionar los estudios diagnósticos específicos y adecuados para cada posible microorganismo etiológico. El citomegalovirus y el virus herpes simple requieren su cultivo o el método de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La toxoplasmosis se diagnostica mediante pruebas serológicas y PCR, mientras que la sífilis y la rubeola se diagnostican mediante sus pruebas serológicas específicas. Además, llegar al diagnóstico definitivo de una infección congénita y fechar la infección puede obligar a realizar pruebas diagnósticas a la madre. Muchas veces, los valores neonatales de anticuerpos son difíciles de interpretar porque 1. La inmunoglobulina G se adquiere de la madre por vía transplacentaria y 2. La determinación de los títulos neonatales de inmunoglobulina M contra un patógeno específico plantea problemas técnicos, además de que no siempre se dispone de ella. Los valores de inmunoglobulina M tienen una gran especificidad, pero una sensibilidad sólo moderada. No se debe recurrir a ellos para descartar una infección. Los valores de inmunoglobulina G materna y feto neonatal hechos conjuntamente, en los que haya un aumento de su concentración en el recién nacido, o la detección de cifras progresivamente elevadas a lo largo de la lactancia, se pueden emplear para diagnosticar algunas infecciones congénitas, sífilis. La inmunoglobulina M o inmunoglobulina A total es en la sangre del cordón, ninguna de ellas es transportadas de forma activa a través de la placenta hasta el feto, y la presencia de factor reumatoide inmunoglobulina M en el suero del recién nacido son pruebas inespecíficas de infección intrauterina. Se recomienda hacer una ecografía fetal si la probabilidad de infección materna por un teratógeno conocido es alta. Cuando esta exploración demuestra una anomalía física o un retraso del crecimiento respecto a la edad gestacional, puede justificarse el estudio de una muestra de sangre fetal. La cordonocentesis puede proporcionar una muestra suficiente para las determinaciones de inmunoglobulina M total y específica de un patógeno, para la PCR o para el cultivo. El valor total de inmunoglobulina M es importante, ya que su concentración normal en el feto está por debajo de 5 mg por decilitro. Cualquier cantidad superior puede indicar una infección fetal subyacente. Existen pruebas para los anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina M contra citomegalovirus, treponema pallidum, parvovirus V19 y toxoplasma. Los análisis de la inmunoglobulina M solo son útiles cuando los resultados son firmemente positivos. Una respuesta negativa no excluye a ese patógeno como causa de la fetopatía. Si los estudios serológicos en la madre apuntan hacia un patógeno específico, en ocasiones es posible detectar el microorganismo en el líquido amniótico o la sangre fetal, cultivo, PCR. Se puede efectuar una amniocentesis y enviar la muestra para su análisis. La presencia de citomegalovirus, toxoplasma o parvovirus en el líquido amniótico indica que el feto está infectado y corre un riesgo alto, pero no siempre significa que vaya a sufrir secuelas graves. Por el contrario, pocas veces se aísla el virus herpes simple y el de la varicela zoster, virus varicela zoster, en las muestras recogidas de líquido amniótico. El parvovirus no crece en los cultivos celulares disponibles habitualmente en un laboratorio de virología. La respuesta de la inmunoglobulina M depende de la cronología de la infección primaria con respecto a la adquisición de la muestra. Cuando se sospecha infección fetal por parvovirus, se recomienda analizar la sangre fetal o el líquido amniótico mediante PCR, además de efectuar las pruebas para demostrar una respuesta específica de inmunoglobulina M en el feto. La PCR también se puede utilizar para el diagnóstico de toxoplasmosis, citomegalovirus, virus herpes simple, rubeola y sífilis. Las infecciones neonatales por citomegalovirus, toxoplasma, rubeola, virus herpes simple y sífilis plantean un dilema diagnóstico porque 1. Sus características clínicas se solapan y en un primer momento pueden ser indistinguibles. 2. La enfermedad puede estar latente. 3. Muchas veces la infección materna es asintomática. 4. Pueden hacer falta pruebas analíticas especiales y 5. Los tratamientos adecuados de la toxoplasmosis, la sífilis y el virus herpes simple, que pueden reducir de forma significativa su morbilidad a largo plazo, están basados en un diagnóstico oportuno. Las características compartidas por estos procesos que deberían inducir al diagnóstico de una infección intrauterina son retraso del crecimiento intrauterino, afectación hematológica, anemia, neutropenia, trombocitopenia, petequias, púrpura, signos oculares, corioretinitis, cataratas, queratoconjuntivitis, glaucoma, microftalmia, afectación del sistema nervioso central, microcefalia, meningitis aséptica, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, participación de otros sistemas orgánicos, neumonía, miocarditis, nefritis, hepatitis con hepatosplenomegalia, ictericia, y anasarca no inmunitaria. Los estudios diagnósticos en los recién nacidos en los que se sospeche una infección intrauterina crónica deben explorar de forma específica cada una de las posibilidades diagnósticas con títulos en las fases aguda y de convalescencia. Las infecciones generales por citomegalovirus, por virus herpes simple y por entero virus suelen afectar al hígado. Si se sospechan estos procesos hay que realizar pruebas de función hepática. La afectación neonatal por el virus herpes simple se puede confirmar mediante PCR del líquido cefalorraquideo y la sangre. Como alrededor del 30% de los lactantes infectados por virus herpes simple solo presenta manifestaciones mucocutáneas, deben realizarse cultivos de la piel, la conjuntiva y las mucosas oral y reptal en todos los niños con sospecha de enfermedad por virus herpes simple. El sistema viral inducible ligado a enzimas, el VIS, es un cultivo celular simple durante 24 horas para detectar la presencia de virus herpes simple y muestra una comparación favorable con la sensibilidad de los cultivos celulares convencionales. Las pruebas de PCR para virus de inmunodeficiencia humana deben realizarse de forma sistemática en los lactantes con infecciones congénitas sospechosas o confirmadas que pueden haberse transmitido junto a otra etiología, virus herpes simple, toxoplasmosis. Aunque la exposición no puede distinguirse de la infección hasta los 4 a 6 meses de edad, el tratamiento empírico y la monitorización pueden evitar las secuelas de una transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humana. Las pruebas de virus de inmunodeficiencia humana a la madre son un componente esencial para guiar las prácticas de lactancia materna de un recién nacido infectado o potencialmente expuesto. 109. 9. Sospecha de infecciones bacterianas o micóticas. La infección bacteriana o micótica se diagnostica por el aislamiento de su microorganismo etiológico desde un medio corporal normalmente estéril, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, líquido articular. La obtención de dos muestras de hemocultivo mediante punción venosa en dos lugares diferentes evita la confusión causada por la contaminación de la piel y aumenta la probabilidad de detectar las bacterias. Las muestras deben proceder de un catéter umbilical y tomarse sólo en el momento de su introducción. También hay que recoger una muestra venosa periférica cuando se extraiga sangre para su cultivo desde un catéter venoso central. Aunque los hemocultivos suelen constituir la base para el diagnóstico de una infección bacteriana, la fase bacteriémica de la enfermedad puede pasar inadvertida por no hacerse en el momento adecuado o porque el tamaño de la muestra sanguínea sea insuficiente. En algunos niños se ha observado una bacteriémia de baja intensidad, menos de 10 unidades formadoras de colonias por mililitro, con cultivos positivos desde su nacimiento hasta los dos meses de edad, pero 1 a 2 mililitros de sangre deberían aumentar la recuperación de los microorganismos a la vista de una sepsis con un recuento de colonias bajo. Los sistemas de hemocultivo automático, BACTEC, Becton Dickinson, BACT-Alert, Organon Tecnica, que realizan una vigilancia continua revisando todos los hemocultivos cada pocos minutos, han permitido la detección más rápida de un crecimiento bacteriano. Después de una señal positiva en el sistema automatizado, se identifica al patógeno concreto mediante pruebas bioquímicas. La tecnología de la PCR está facilitando una identificación más rápida y precisa de una serie de virus y bacterias. La espectrometría de masas mediante ionización de sorción láser asistida mediante matriz y acoplada al tiempo de vuelo, MALDITOF, puede facilitar la identificación de los patógenos a partir de hemocultivos, optimizando el tratamiento antibiótico empírico en el contexto de infecciones del torrente sanguíneo. Esta técnica emergente es mejor que los métodos inmunológicos de detección y más rápida que los cultivos, sobre todo para los microorganismos de crecimiento lento. La confirmación de un hemocultivo positivo es el primer criterio diagnóstico que debe cumplirse para que se parte de una sepsis, tabla 109-10. Sin embargo, es importante señalar que algunos pacientes con infección bacteriana pueden tener hemocultivos negativos, infección o sepsis clínica, y requerir otras medidas para identificar la infección. Entre las pruebas diagnósticas más frecuentes están el recuento total de leucocitos y la fórmula, así como el cociente entre neutrófilos inmaduros y el total de neutrófilos. Una relación mayor o igual a 0,2 entre los neutrófilos inmaduros y los totales tiene limitaciones de sensibilidad y especificidad, pero sugiere una infección bacteriana. En la sepsis neonatal grave es más frecuente la neutropenia que la neutrofilia, pero también hay neutropenia asociada a la hipertensión materna, la preclamacia y el retraso del crecimiento intrauterino. La trombocitopenia es un indicador inespecífico de infección y en algunas situaciones puede sugerir una etiología micótica. Las pruebas para demostrar una respuesta inflamatoria son la proteína C reactiva, la procalcitonina, la aptoglobina, el fibrinógeno, los marcadores proteómicos en el líquido amniótico, las citocinas inflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, y los marcadores de superficie celular. Algunas de estas modalidades están a disposición en la mayoría de los laboratorios clínicos, mientras que en otros se limita a fines experimentales. Algunos investigadores han intentado desarrollar y validar puntuaciones de sepsis, incorporando combinaciones diferentes de parámetros de la respuesta inflamatoria y de la presentación clínica, aunque ninguna puntuación por separado ha demostrado su fiabilidad. Cuando los signos clínicos sugieren una infección aguda y el foco de la infección no resulta evidente, deben realizarse estudios de laboratorio como una punción lumbar con cultivo del líquido cefalorraquídeo, un análisis de orina y una radiografía de tórax, aparte de los hemocultivos. La orina debe recogerse mediante una sonda o por aspiración suprapúbica. El urocultivo para bacterias puede omitirse cuando se piense en una infección de comienzo precoz, ya que la diseminación hematógena a partir de las vías urinarias es rara en los primeros días de vida. El examen de la capa leucocítica mediante tinción de gram o azul de metileno puede demostrar la presencia de patógenos intracelulares. La demostración de la existencia de bacterias y células inflamatorias en los aspirados gástricos mediante la tinción de gram el primer día de vida puede reflejar una amnionitis materna, la cual es un factor de riesgo de infecciones de comienzo precoz. La tinción de las secreciones endotraqueales en neonatos con una neumonía de comienzo precoz puede demostrar la presencia de bacterias intracelulares y los cultivos pueden revelar si son patógenos o flora de las vías respiratorias altas. Sin embargo, la colonización rápida de las vías respiratorias tras la intubación puede condicionar que los aspirados traqueales sean una modalidad diagnóstica de menor utilidad para la infección. La exploración anatomopatológica y microbiológica fondo de la placenta puede ser útil para el diagnóstico de las infecciones intrauterinas agudas y crónicas. El estudio diagnóstico, como el hemocultivo, está indicado en los neonatos asintomáticos nacidos de madres con corioamnionitis. La probabilidad de infección neonatal se corresponde con el grado de prematuridad y la contaminación bacteriana del líquido amniótico. Algunos expertos recomiendan el tratamiento empírico con antibióticos, normalmente ampicilina y gentamicina o cefotaxima. Por el contrario, todos los niños sintomáticos deben tratarse con antibióticos una vez obtenidos los hemocultivos, normalmente con ampicilina y gentamicina o cefotaxima. No está claro si la punción lumbar es necesaria en todos los recién nacidos a término con sospecha de sepsis de comienzo precoz. Los signos y síntomas de sepsis pueden ser inespecíficos y pueden consistir en inestabilidad térmica, disminución de la respuesta, dificultad respiratoria, trastornos de alimentación, vómitos y diarrea. Los signos más frecuentes en lactantes mayores con meningitis bacteriana son rigidez del cuello, abultamiento de las fontanelas, convulsiones y epistótonos, pero son infrecuentes en los recién nacidos con meningitis bacteriana, lo cual supone que la identificación de la meningitis neonatal a partir de la exploración clínica es un reto. Si el resultado del hemocultivo es positivo o si aparecen síntomas y signos compatibles con sepsis, entonces sí que hay que efectuar la punción lumbar. Algunos microorganismos, como los streptococos del grupo B, pueden aparecer solo en el líquido cefalorraquídeo y no en la sangre en el momento de realizar la evaluación de una sepsis de comienzo precoz. Cuando la madre ha recibido tratamiento antibiótico por la corioambionitis, el resultado del hemocultivo en el recién nacido puede ser negativo, y el médico ha de confiar en la observación clínica y en otras pruebas complementarias, tabla 109-11. Neumonía y neumonitis. El diagnóstico diferencial de la neumonitis en los recién nacidos es amplio y abarca el síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome de aspiración de meconio, la hipertensión pulmonar persistente, la hernia diafragmática, la taquínea transitoria del recién nacido, las cardiopatías congénitas y la displasia broncopulmonar. El diagnóstico de neumonía en los recién nacidos normalmente es de presunción. En general, no hay ninguna prueba microbiológica de infección por las dificultades para cultivar el tejido pulmonar. Las definiciones de los CDC de neumonía asociada a ventilación se desarrollaron para fomentar la vigilancia de esta enfermedad en los prematuros y los neonatos de muy bajo peso al nacer. Los cultivos bacteriológicos de los aspirados traqueales reflejan a menudo microorganismos comensales de las vías respiratorias altas y por lo general carecen de relevancia etiológica. Ni siquiera los cultivos realizados en recién nacidos con material obtenido por lavado bronco alveolar son de confianza, puesto que los pequeños broncoscopios empleados no se pueden proteger de la contaminación al ser introducidos en las vías respiratorias distales. A excepción del tejido derivado de la biopsia pulmonar, los únicos cultivos bacterianos fiables son los obtenidos de la sangre o del líquido pleural. Por desgracia, los resultados del hemocultivo suelen ser negativos en presencia de neumonía clínica, y pocas veces hay suficiente líquido pleural para su cultivo. El cultivo del líquido pleural obtenido de un tubo de tórax no se considera estéril, a menos que la muestra se obtenga en el momento de la toracoscopia. Los cultivos de secreciones respiratorias para ureaplasma urealiticum y otras especies de micoplasma genitales tienen escaso valor porque los recién nacidos normales a menudo están colonizados por estos patógenos como consecuencia de su contacto con secreciones del aparato genital de la madre. La infección neonatal por chlamidia trachomatis puede manifestarse por un título elevado de inmunoglobulina M anticlamidias, eosinofilia periférica y cifras elevadas de inmunoglobulinas séricas, así como la identificación del microorganismo a partir del aparato genital de la madre. Los frotis de la mucosa conjuntival y nasofaringia tenidos de Giemsa pueden mostrar cuerpos de inclusión que confirman el diagnóstico. Las valoraciones de virus respiratorios en los recién nacidos mediante análisis moleculares de muestras nasofaringeas y de enterovirus mediante análisis molecular de la sangre y el líquido cefalorraquídeo puede resultar útil durante las estaciones endémicas. Otras pruebas posiblemente valiosas para el examen de los recién nacidos con una posible neumonitis infecciosa se comentan en el diagnóstico de las infecciones. Meningitis. El diagnóstico de meningitis se confirma mediante el examen del líquido cefalorraquídeo y la identificación de una bacteria, un virus o un hongo mediante cultivo, mediante la detección de un antígeno o mediante análisis molecular. La importancia de la punción lumbar como parte del diagnóstico del neonato con sospecha de sepsis ha sido tema de debate y su utilización clínica es variable. En los recién nacidos a término con sospecha de sepsis de comienzo precoz, muchos médicos empiezan por un hemocultivo y el hemograma completo, porque los resultados del primero son positivos en el 70-85% de los recién nacidos a término con meningitis bacteriana. En los hormonatos a término con síntomas o bacteriemia, o ambos, habría que realizar posteriormente el estudio y cultivo del líquido cefalorraquídeo. Muchos médicos retrasan la punción lumbar en casos muy graves con sospecha de infección de comienzo precoz por miedo a poner en peligro la situación respiratoria y o cardiovascular del niño por la posición necesaria para realizar el procedimiento. En tales situaciones, habría que realizar el hemocultivo e instaurar el tratamiento de una supuesta meningitis hasta que la punción pueda llevarse a cabo sin peligro. En algunas situaciones, el tratamiento previo con antibióticos dificulta la interpretación de los resultados de la punción lumbar y algunos expertos tratan empíricamente a los recién nacidos con una supuesta meningitis, administrando dosis altas de antimicrobianos durante bastante tiempo basándose en el microorganismo sospechoso. Los recién nacidos a términos sanos en la primera semana de vida pueden tener los datos siguientes en el líquido cefalorraquídeo. Concentraciones de proteínas de 84 más menos 45 miligramos por decilitro, una glucosa de 46 más menos 10 miligramos por decilitro y cifras altas de leucocitos de 11 más menos 10 por milímetro cúbico, estando el percentil 90 en 22 por milímetro cúbico. La proporción de leucocitos polimorfonucleares es de 2,23,8% y el percentil 90 está en 6. En un estudio transversal de recién nacidos de 56 días de edad o menos, 15% de prematuros durante el periodo 2005 a 2007 que se sometieron a una punción lumbar como parte de un examen de sepsis sin un motivo anatómico o de otro tipo para la aparición de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y con una PCR negativa para enterovirus en el líquido cefalorraquídeo, se observaba una media superior de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo en lactantes de 28 días de vida o menos, 3 por milímetro cúbico, percentil 95. 19 por milímetro cúbico, que en lactantes de 29 a 56 días, 2 por milímetro cúbico, percentil 95. 9 por milímetro cúbico. La elevación de los valores de proteínas y de la cifra de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, junto con la hipoglucorraquia, puede aparecer en los prematuros tras una hemorragia intraventricular. Muchas infecciones congénitas no piógenas, toxoplasmosis, citomegalovirus, virus herpes simple, sífilis que producen meningitis aséptica, también pueden originar alteraciones en las cifras de proteínas del líquido cefalorraquídeo y en los leucocitos. La tinción de gram del líquido cefalorraquídeo da un resultado positivo en la mayoría de pacientes con meningitis bacteriana. El recuento de leucocitos suele ser alto, con predominio de los neutrófilos, más de 70 a 90 por ciento. Su cifra muchas veces es superior a mil, pero puede estar por debajo de 100 en los recién nacidos con neutropenia o al comienzo de la enfermedad. En la mayoría de los pacientes que no han recibido un tratamiento previo con antibióticos se consigue demostrar la presencia de microorganismos. También se han aislado bacterias a partir de un líquido cefalorraquídeo sin un número de leucocitos anormal, menos de 25, o una concentración de proteínas anormal, menos de 200 miligramos por decilitro, lo que subraya la importancia de efectuar un cultivo y una tinción de gram en todas las muestras de líquido cefalorraquídeo. Este raras veces se contamina por una bacteriemia tras una punción lumbar traumática. En ocasiones se aprecia meningitis con cultivos negativos tras un tratamiento previo con antibióticos, un absceso cerebral o una infección por Mycobacterium hominis, ureaplasma urea liticum, bacteroides fragilis, enterovirus o virus herpes simple. La aplicación de la PCR ha mejorado la capacidad de detección de virus en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo de enterovirus y virus herpes simple. La ecografía o, más a menudo, la tomografía cerebral con contraste, pueden ser útiles para diagnosticar una ventriculitis y un absceso cerebral. 109-10. Tratamiento. Tratamiento empírico. La duración del tratamiento de los recién nacidos con sospecha de infección bacteriana viene condicionada por la edad del recién nacido, el entorno prenatal y posnatal y por la epidemiología, tabla 109-12. Una vez obtenidas las muestras para los cultivos correspondientes hay que poner en marcha de inmediato un tratamiento antibiótico intravenoso o, con menor frecuencia, intramuscular. Aunque sería preferible obtener muestras antes de instaurar el tratamiento antimicrobiano para optimizar la recuperación de microorganismos bacterianos, no debería retrasarse su instauración para la recogida de las muestras en los recién nacidos en estado crítico. El tratamiento empírico inicial de las infecciones bacterianas de comienzo precoz debería consistir en ampicilina y un aminoglucócido, habitualmente gentamicina, o cefotaxima. Es más fácil que las infecciones intra hospitalarias adquiridas en una usin se deban a estafilococos, diversas enterobacterias y a los géneros pseudomonas o cándida. Por tanto, la ampicilina debería ser sustituida por un antiestafilocosico, como la oxacilina o la nafcilina para estafilococos aureus, o la vancomicina para estafilococos coagulasa negativos o para estafilococos aureus resistentes a meticilina en los recién nacidos previamente hospitalizados. Los antecedentes de un tratamiento antibiótico reciente o la presencia de infecciones resistentes a ellos en la usin sugieren la necesidad de aplicar un fármaco diferente. Cuando la historia clínica o la existencia de lesiones necróticas en la piel hagan pensar en una infección por pseudomonas, el tratamiento inicial debería consistir en piperacilina, ticarcilina, meropenemoseftacidima y un aminoglucócido. Las infecciones micóticas, como la candidiasis o la aspergilosis, deberían considerarse cuando se observen lesiones cutáneas necróticas en focos previos de esparadrapo. Estas lesiones exigen instaurar un tratamiento quirúrgico inmediato junto con tratamiento antimicótico. La colaboración de un farmacólogo experto en infecciones neonatales y las guías de dosificación neonatales en función del peso y de la edad gestacional pueden optimizar la utilización de los antimicrobianos. Las determinaciones de las concentraciones máxima y de mantenimiento de los antimicrobianos puede ser de gran ayuda para garantizar unas concentraciones terapéuticas y una toxicidad mínima si se administra el fármaco más de dos a tres días y está indicado para ciertas infecciones, como la meningitis, en la que deben vigilarse la penetrancia y las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Las determinaciones de las concentraciones de mantenimiento podrían estar indicadas en los lactantes con una función renal o hepática comprometida y que reciben fármacos potencialmente nefrotóxicos o hepatotóxicos. El tratamiento de los recién nacidos cuyas madres han recibido antibióticos durante el trabajo de parto debe individualizarse. Ante la probabilidad de una sepsis de comienzo precoz, el tratamiento del lactante debe mantenerse hasta que deje de mostrar síntomas durante 24 a 72 horas y sean obvias las mejoras clínicas y analíticas de recuperación. Además, en el contexto de antibioterapia intraparto, es importante tener en cuenta que el microorganismo que provoca la infección puede ser resistente al tratamiento intraparto, influyendo de este modo en la selección de la antibioterapia empírica. En los capítulos específicos de la parte 17 de este libro de texto se especifican los regímenes de dosificación. Tratamiento dirigido. Una vez identificado el patógeno y determinado su antibiograma, hay que escoger el fármaco o fármacos más adecuados. Para la mayoría de las bacterias intestinales gram-negativas se debe emplear ampicilina y un aminoglucosido, o una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftacidima si se necesita cobertura contra pseudomonas. Para tratar a los enterococos se recurre a una penicilina y un aminoglucosido si el enterococo es sensible a gentamicina. La combinación de gentamicina y penicilina proporciona efectos post-antibióticos y bactericidas sinérgicos, ya que es necesaria la sinergia de ambos fármacos. La ampicilina, sin otros fármacos asociados, es adecuada para listería monoquitógenes, y la penicilina para los estreptococo del grupo B. La clindamicina o el metronidazol son apropiados para las infecciones por anaerobios. El metronidazol es el fármaco de elección para las infecciones por anaerobios que afectan al sistema nervioso central, ya que su capacidad de penetración en el líquido cefalorraquídeo es mejor que la de la clindamicina. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, constituyen un complemento valioso para tratar casos de sepsis neonatal confirmada y de meningitis puesto que 1, sus concentraciones mínimas inhibitorias necesarias para el tratamiento de los vacilos intestinales gram-negativos son mucho menores que las de los aminoglucosidos. 2. Su penetración en el líquido cefalorraquídeo es excelente y 3. Se pueden administrar dosis mucho más altas y con menos toxicidad. El resultado final son unas concentraciones bactericidas muy superiores en el suero y en el líquido cefalorraquídeo que las que se pueden alcanzar con las combinaciones de ampicilina y aminoglucosidos. Sin embargo, la administración de rutina de cefalosporinas de tercera generación ante la sospecha de una sepsis en recién nacidos es una práctica inadecuada sin una prueba clara para un tratamiento empírico de amplio espectro. La administración de rutina de cefalosporinas de tercera generación se ha asociado a la aparición de microorganismos resistentes, a una posible relación con la sepsis por cándida y a diarrea de los recién nacidos asociada a antibióticos. Resistencia antimicrobiana. La aparición de resistencias a los antibióticos entre los patógenos que infectan a los recién nacidos constituye un gran problema. Los enterococos resistentes a vancomicina y el estafilococcus aureus insensible a este fármaco son patógenos emergentes derivados del empleo generalizado de vancomicina. Aunque la administración de este fármaco no se puede evitar en las unidades neonatales donde el estafilococcus aureus resistente a meticilina es endémico, su empleo se puede reducir restringiendo el tratamiento empírico a los pacientes con una posibilidad elevada de infección grave por estafilococcus coagulasa negativos, un recién nacido muy enfermo con un catéter intravascular permanente, y suspender su uso tras 2 a 3 días cuando los hemocultivos sean negativos. Cuando estén disponibles los resultados del antibiograma y no haya signos de afectación endovascular o del sistema nervioso central, la clindamicina podría ser una alternativa idónea para el tratamiento de la bacteriemia no complicada y de las infecciones cutáneas y de partes blandas en el recién nacido. Bacteriemia. Si el estado del recién nacido lo permite, lo ideal sería repetir el hemocultivo del mismo foco donde fue positivo en el momento de identificar al microorganismo. Este segundo hemocultivo puede ser de gran ayuda, sobre todo en situaciones en las que el microorganismo aislado no es sensible al tratamiento empírico o dirigido que está recibiendo el neonato. El tratamiento de la mayoría de las infecciones hematógenas debería mantenerse un total de 7 a 10 días, o al menos entre 5 y 7 después de que se haya producido la respuesta clínica. La duración del tratamiento se calcula mejor a partir de la fecha del primer hemocultivo negativo. Si el resultado del hemocultivo sigue siendo positivo, hay que pensar en la posibilidad de un catéter permanente infectado, un endocarditis, un trombo infectado, un absceso oculto, concentraciones antibióticas por debajo de los límites terapéuticos o la presencia de microorganismos resistentes. El cambio de antibióticos puede ser oportuno, así como la prolongación del tratamiento o la extracción del catéter. También estaría indicado consultar con un especialista en enfermedades infecciosas. Neumonía. Para la neumonía que aparece durante los primeros 7 a 10 días de vida conviene una combinación de ampicilina y un aminoglucosido, o cefotaxima. La neumonía intrahospitalaria, que por lo general se manifiesta en la segunda semana de vida, se puede tratar de forma empírica con ampicilina o ancomicina y un aminoglucosido o una cefalosporina de tercera generación. La neumonía por pseudomonas debe tratarse con un antibiótico al que sea sensible el patógeno. Algunos expertos considerarían un tratamiento doble para los microorganismos multiresistentes. Sin embargo, sus beneficios pueden variar en función del huésped y del patógeno. La neumonía por chlamidia trachomatis suele manifestarse en los 3 primeros meses de vida y suele tratarse con eritromicina, cuya eficacia suele rondar el 80%. En ciertas situaciones clínicas puede precisarse un segundo ciclo de tratamiento. Los datos relativos a la eficacia de los macrólidos, como la acitromicina, para el tratamiento de la neumonía neonatal por chlamidia trachomatis son limitados, aunque algunos prefieren este fármaco a la eritromicina por la menor duración del tratamiento con acitromicina y por el riesgo levemente mayor de estenosis pilórica asociado a la administración de eritromicina en lactantes de menos de 6 semanas de vida. Para la infección por ureaplasma urealiticum se administra eritromicina. Meningitis. El tratamiento antibiótico de presunción de una meningitis bacteriana debería consistir en ampicilina a dosis meningíticas, siempre que no sea probable la presencia de estafilococos, lo que constituye una indicación para la vancomicina. Los recién nacidos con derivaciones pueden ser propensos a desarrollar meningitis y ventriculitis por gran positivos resistentes. El tratamiento empírico de la meningitis por gran negativos consiste en cefotaxima o gentamicina a dosis meningíticas. Los antibiogramas son importantes en los microorganismos gran negativos, pues son frecuentes sus resistencias a las cefalosporinas y los aminoglucócidos. La mayoría de los aminoglucócidos administrados por vía parenteral no alcanzan concentraciones antibióticas suficientemente altas en el líquido cefalorraquídeo o en los ventrículos como para inhibir el crecimiento de los vacilos gran negativos. Por tanto, algunos expertos recomiendan combinar ampicilina intravenosa y una cefalosporina de tercera generación para el tratamiento de la meningitis neonatal por gran negativos. Las cefalosporinas no se deberían emplear como monoterapia empírica en lactantes menores de tres meses cuando se sospecha una listeriosis de inicio precoz o tardío, porque listería monoquitógenes, al igual que los enterococos, son resistentes a ellas. La meningitis por estreptococo del grupo B suele responder al tratamiento antimicrobiano en un plazo de 24 a 48 horas y debe tratarse durante 14 a 21 días. Los vacilos gran negativos pueden seguir creciendo en muestras repetidas de líquido cefalorraquídeo durante 72 a 96 horas después del tratamiento, a pesar del uso de los antibióticos adecuados debido al hábitat intracelular de muchos microorganismos. El tratamiento de la meningitis por gran negativos debería mantenerse 21 días o durante un mínimo de 14 días después de la esterilización del líquido cefalorraquídeo, lo que dure más. La meningitis por pseudomonah eruginosa debería tratarse con ceftacidima o meropenem, asumiendo que la cepa aislada sea sensible. El metronidazol es el tratamiento de elección para la infección causada por bacteroides fragiles y otros microorganismos anaerobios. La administración prolongada de antibióticos está indicada en los abscesos cerebrales neonatales, con o sin drenaje para su diagnóstico y tratamiento. Se recomienda la tomografía para los pacientes con sospecha de ventriculitis, hidrocefalia o un absceso cerebral, valoración inicial y seguimiento, y para aquellos cuya evolución se haya complicado de forma inesperada, coma prolongado, déficit neurológico focal, fiebre persistente o recurrente. La meningoencefalitis herpética neonatal debe tratarse con aciclovir intravenoso. Habría que pensar en un tratamiento empírico en los recién nacidos sintomáticos con pleocitosis mononuclear en el líquido cefalorraquídeo, pero dicho tratamiento debería suspenderse y reemplazarse por aciclovir si los cultivos bacterianos son negativos y la PCR para virus herpes simple en el líquido cefalorraquídeo es positiva. El tratamiento recomendado actualmente para la meningoencefalitis, la carditis y la hepatitis por infecciones graves por enterovirus consiste en medidas sintomáticas y de soporte. La FDA no ha aprobado todavía ningún tratamiento para las infecciones enterovirales neonatales. Se desconoce la eficacia de la inmunoglobulina intravenosa. Un estudio de fase 2 con doble enmascaramiento y con control de placebo valoró la eficacia virológica de pleconaril en el síndrome de sepsis enteroviral neonatal que se finalizó en 2010, pero aún estamos a la espera de los resultados. Tratamientos complementarios. El tratamiento de las infecciones neonatales se basa por una parte en la antibioterapia contra el patógeno sospechoso o identificado y por otra en las medidas de soporte. Es obligatorio vigilar cuidadosamente la situación respiratoria y cardiovascular. Hay que mantener una oxigenación suficiente de los tejidos. Con frecuencia hace falta un soporte ventilatorio para la insuficiencia respiratoria secundaria a sepsis, neumonía, hipertensión pulmonar o el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La hipoxia y el shock refractarios al tratamiento pueden obligar a la instauración de una oxigenación mediante membrana extracorporea, que ha reducido las tasas de mortalidad en los recién nacidos a término con insuficiencia respiratoria. El shock y la acidosis metabólica deben identificarse y tratarse mediante reposición con líquidos y los fármacos inotrópicos necesarios. Los corticoides sólo se deben administrar para la insuficiencia suprarrenal y en casos de meningitis tuberculosa. Es preciso vigilar de cerca las concentraciones hidroelectrolíticas y de glucosa, corregir las situaciones de hipovolemia, hiponatremia, hipocalcemia e hipoglucemia o hiperglucemia. La hiperbilirubinemia debe controlarse y tratarse de forma radical con fototerapia o hexanguinotransfusión, o con ambas, porque el riesgo de encefalopatía bilirubínica aumenta en presencia de sepsis y meningitis. Las convulsiones deben tratarse con antiepilépticos. La nutrición parenteral es necesaria en cualquier recién nacido que no sea capaz de soportar una alimentación por vía enteral. La coagulación intravascular diseminada puede complicar una septicemia neonatal. Se debe vigilar el recuento de plaquetas, la hemoglobina y los tiempos de coagulación. La coagulación intravascular diseminada se trata solucionando la infección subyacente, pero si hay una hemorragia, puede requerir la administración de plasma fresco congelado, transfusiones de plaquetas o sangre total. Dado que la disminución de las reservas de neutrófilos se asocia a mal pronóstico, se han estudiado terapias que aumenten las cifras o mejoren la calidad de los neutrófilos, como las transfusiones de granulocitos, factores estimuladores de las colonias de granulocitos y macrófagos y factores estimuladores de las colonias de granulocitos. La administración de factores estimuladores de las colonias de granulocitos y factores estimuladores de las colonias de granulocitos y macrófagos suprime la neutropenia provocada por la sepsis, pero no está verificado el efecto de esta citocina sobre la mortalidad relacionada con dicha sepsis. Es importante recordar también que otros microorganismos infecciosos no bacterianos pueden producir el síndrome de sepsis neonatal. La infección por el virus herpes simple requiere un tratamiento específico inmediato, igual que la infección sistémica por cándida. El tratamiento y otros aspectos de las diversas infecciones no bacterianas se analizan con detalle en otras secciones. Tuberculosis, sifilis, micoplasmas genitales, txlamidia trachomatis, cándida, rubeola, enterovirus, parvovirus V19, virus herpes simple, virus varicelasocer y citomegalovirus. 109-11. Complicaciones y pronóstico. Las complicaciones de las infecciones bacteriémicas consisten en endocarditis, embolias sépticas, formación de abscesos, sepsis articular con discapacidad residual, y osteomielitis y destrucción ósea. La bacteriemia recurrente es rara, menos de 5% de los pacientes. La candidemia puede conducir a vasculitis, endocarditis y endophtalmitis, así como la aparición de abscesos en los riñones, el hígado, los pulmones y el cerebro. Las secuelas de la sepsis pueden ser el resultado de un shock séptico, una coagulación intravascular diseminada o una insuficiencia orgánica. Las tasas de mortalidad por el síndrome séptico dependen de la definición de sepsis que sigamos. En los adultos se acercan al 50% y en los recién nacidos, como mínimo, son igual de altas. Los índices publicados de mortalidad por sepsis neonatal solo son del 10%, debido a que en su definición se incluyen todas las infecciones bacteriémicas. Varios estudios han comprobado que la tasa de letalidad por sepsis es más elevada para las infecciones por gran negativos y hongos. El índice de mortalidad para la meningitis bacteriana neonatal se encuentra entre el 20% y el 25%. Muchos de estos casos tienen una sepsis asociada. Los factores de riesgo de muerte o de discapacidad moderada o grave son una duración de las convulsiones superior a 72 horas, el coma, la necesidad de emplear fármacos inotrópicos y la leucopenia. Las complicaciones inmediatas de la meningitis abarcan la ventriculitis, la cerebritis y el absceso cerebral. En cuanto a las tardías, aparecen en el 40-50% de los supervivientes y consisten en hipoacusia, trastornos de la conducta, retraso del desarrollo, parálisis cerebral, discapacidad motora focal, trastornos epilépticos e hidrocefalia. Las modalidades de imagen avanzadas, tomografía, resonancia, en los recién nacidos que han sobrevivido a una meningitis han demostrado la presencia de cerebritis, absceso cerebral, infarto, derrames subdurales, atrofia cortical y encefalomalacia difusa. Varias de estas secuelas se pueden encontrar en los neonatos con sepsis, pero sin meningitis, como consecuencia de una cerebritis o un shock séptico. Los recién nacidos con peso extremadamente bajo al nacer, menos de mil gramos, con sepsis tienen un mayor riesgo de alteración del desarrollo neurológico y del crecimiento en las primeras fases de la infancia. 109-12. Prevención. Estrategias maternas. Diversas infecciones intrauterinas se pueden prevenir a través de la vacunación de la madre contra enfermedades evitables mediante inmunización, como virus hepatitis B, rubeola y virus varicela zoster, y estas vacunaciones también pueden proteger al niño mediante la transferencia pasiva de anticuerpos maternos protectores, tetanos. Se están estudiando vacunas contra el citomegalovirus. La toxoplasmosis es evitable mediante una alimentación adecuada y evitando la exposición a las heces de gato. El paludismo durante la gestación se puede reducir al mínimo mediante quimio profilaxis y el tratamiento de las mosquiteras con insecticidas. La sífilis congénita se puede evitar con un diagnóstico a tiempo y el tratamiento precoz adecuado de las embarazadas infectadas. El tratamiento intensivo de una posible corioambionitis materna con antibioterapia durante el trabajo de parto, junto con la extracción rápida del feto, atenúa el peligro de sepsis neonatal de comienzo precoz. La transmisión vertical de los estreptococos del grupo B y la enfermedad de comienzo precoz por estreptococos del grupo B se reduce de forma significativa mediante una quimio profilaxis selectiva durante el parto. Actualmente se están estudiando vacunas contra los estreptococos del grupo B. La infección neonatal por chlamidia se puede evitar mediante la identificación y el tratamiento de las embarazadas afectadas. La transmisión desde la madre al hijo del virus de inmunodeficiencia humana disminuye de forma importante con la administración a la madre de un tratamiento con antirretrovirales durante la gestación, el trabajo de parto y el alumbramiento, con una cesárea antes de la rotura de membranas, así como con tratamiento antirretroviral al niño después de su nacimiento. Profilaxis antimicótica. La administración profiláctica de fluconasol durante las seis primeras semanas de vida reduce la colonización micótica y la infección micótica invasiva en lactantes de muy bajo peso al nacer, menos de mil gramos. Aparte de los beneficios aportados por la profilaxis de los neonatos de muy bajo peso al nacer, la profilaxis con fluconasol puede tener cierto impacto en la comunidad al disminuir la carga micótica global de una USIN. Los resultados de más de 14 ensayos en varias instituciones con 3.100 recién nacidos sugieren que la profilaxis con fluconasol disminuye la colonización de la orina, del aparato digestivo y del sistema tegumentario sin promover el desarrollo de resistencia y sin efectos adversos. Basándose en una cohorte de partos pretérmino en Estados Unidos anual de aproximadamente 30.000 lactantes de muy bajo peso al nacer, se calculó que la profilaxis con fluconasol podría evitar entre 2.000 y 3.000 casos de candidiasis invasiva, aproximadamente 200 a 300 defunciones, y los resultados adversos del desarrollo neurológico en unos 400 a 500 lactantes al año. La elaboración de una serie de recomendaciones universales para la profilaxis es todo un desafío debido a las tasas de base diferentes de las infecciones micóticas, las prácticas relacionadas con la retirada de catéteres venosos centrales, la gravedad de la enfermedad y las prácticas relacionadas con el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Entre las prácticas neonatales que pueden disminuir el riesgo de candidiasis invasiva están la limitación del uso de antibióticos de amplio espectro, el uso de aminoglucócidos en lugar de una cefalosporina para el tratamiento empírico cuando no se sospecha meningitis ni resistencia antimicrobiana, la limitación del uso de corticoides en los lactantes de muy bajo peso al nacer, la alimentación enteral precoz y el establecimiento de una microflora intestinal neonatal con tomas de leche humana. Otras estrategias de prevención de las infecciones intrahospitalarias Dada la carga que supone la enfermedad, se han explorado estrategias adicionales, como los suplementos de lactoferrina y de probióticos, así como la administración de anticuerpos monoclonales antiestafilocósicos a modo de estrategias para prevenir este tipo de infecciones. Aunque no se han demostrado los beneficios de los anticuerpos monoclonales antiestafilocósicos, los datos preliminares sugieren que la lactoferrina bovina, sola o combinada con probióticos, puede disminuir la sepsis de comienzo tardío. En un estudio prospectivo, multicéntrico, con doble enmascaramiento, aleatorizado y con control de placebo en once usin de centros asistenciales terciarios se comparó la lactoferrina bovina, sola o asociada al probiótico lactobacillus rhamnosus GG. A lo largo de un periodo de nueve meses entre 2007 y 2008, 472 lactantes de muy bajo peso al nacer recibieron placebo, lactobacillus rhamnosus GG y lactoferrina bovina, o lactoferrina bovina sola, a diario desde el momento del nacimiento hasta los primeros 30 o 45 días de vida. Cuando se comparó con el grupo placebo, los suplementos de lactoferrina bovina, con o sin lactobacillus rhamnosus GG, disminuían la incidencia del primer episodio de sepsis de comienzo tardío en neonatos de muy bajo peso al nacer. Está indicada la realización de estudios adicionales sobre la lactoferrina, con o sin probióticos, para disminuir el riesgo de sepsis neonatal. Programas de optimización del uso de antimicrobianos. Las prácticas de administración de antimicrobianos en la SUSIN influyen en los tipos de microorganismos responsables de la sepsis neonatal y en sus patrones de resistencia. Los CDC han iniciado una campaña para prevenir la resistencia antimicrobiana en el entorno sanitario. Este esfuerzo está diseñado para fomentar la conciencia de los médicos y para mejorar el diagnóstico y el tratamiento más conveniente de la infección. La campaña se sustenta en la colaboración de farmacólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, en el tratamiento de infecciones con antimicrobianos del espectro más estrecho y en la suspensión del tratamiento cuando se ha alcanzado el tratamiento adecuado. La prevención de las infecciones a través de la optimización del control infeccioso y de mejoras en la vigilancia son otros componentes de esta campaña.